En socios del espectáculo exhibieron unas imágenes muy íntimas de la bailarina y el modelo. Perjuraron que no existía nada más allá de una amistad, de un compañerismo muy afectuoso. No obstante, los rumores nunca se disiparon y continuaron sobrevolando las humanidades de Mario Gerzi y Soledad Bayona, desde su participación en Showmatch, allá a lo lejos. Durante meses se analizó el caso, se auscultó imágenes, testimonios de vecinos, indicios en las redes sociales. De todo, pero sin lograr dar con una prueba conclusiva, un material que ratifique a ciencia cierta la presunción de un romance clandestino entre la bailarina y el modelo. Un escenario que puede cambiar con el video que consiguieron en socios del espectáculo, que refiere a un episodio muy intimista entre Soledad, y Mario en un teatro de la localidad de El Palomar. Las imágenes lo muestran muy cariñosos, prodigándose abrazos y muchas caricias. Karina y Avicoli se lanzó a narrar todo este capítulo. Intrincado y sostuvo, ella dio una nota donde le preguntaron, ¿seguís de novia con Nico, entonces? ¿Por qué se dijo que se habían separado? Nunca confirmé haberme separado. Es más, sigue con Nico, porque hace poco me contaron que subió una historias donde estaba pintando la casa. A ver, Nico amigo, date cuenta. Hasta que detalló el contexto de este video, esto fue el sábado en El Palomar, que tuvieron una obra de teatro. Se los ve abrazados y él le toca una parte del cuerpo. Mientras que Rodrigo Lusici intervino y agregó sobre Bayona y Gerzi, esto ya es chape con franela, con tocada de cola. Esto todavía no está blanqueado, eso es lo peor. Se blanquea acá, claro al ver el video. La panelista volvió a la carga con la descripción de lo que sucedería en la pareja de Soledad. Por un lado el novio, que a mí me da cosa, porque sigue con él, está preparando todo en la casa que están armando. Pero las imágenes son elocuentes, no son inventos míos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.